En esta hora para los diferentes medios de comunicación de la Villa del Rosario y del área metropolitana estamos con Efraín Pacheco Rojas, Secretario de Vías del Departamento Norte de Santander. Bienvenido doctor y hablemos sobre esta socialización aquí en este corregimiento Juan Frío en Villa del Rosario. Bueno, muy buenas tardes para todos los oyentes. De verdad un saludo especial del doctor William Villamizal Aguao, Gobernador de Norte de Santander y quienes habla Efraín Pacheco, Secretario de Vías. Pues el día de la tarde de hoy, muy contentos de estar acá en la socialización en conjunto con los presidentes de junta, con la comunidad, con el alcalde, donde hablamos del alcance, donde estamos diciendo que son 674 metros de asfalto, eso van a ser en puntos críticos, eso van a ser seleccionados buscando la movilidad y 548 metros lineales de lo que son cunetas y bordillos. Con esto queremos decirle a la comunidad que vamos a seguir avanzando, lo que buscamos es la transitabilidad de este corredor, pero que estamos empezando y seguiremos nosotros con este bello municipio e invitarlos también a la comunidad el día miércoles para que nos acompañe a las mesas sectoriales del plan de desarrollo, para que sean articuladores con nosotros, nos den la información de todo lo referente al tema vial. Bueno doctor, esta obra va de qué lado, a qué lado acá en este corregimiento Juan Frío. Bueno, está del sector de las arcillas, sí, y llegaría hasta el sector de los pinos me dicen, Buenavista, sí, ahí vamos nosotros, ahí está la intervención, es claro que a esto pues la idea es seguir avanzando, pero este es el corredor a intervenir. ¿Cuántos kilómetros exactamente? Serían 674 metros de asfalto. Sí, la gente realmente está esperando que esta vía la arreglen, porque como usted se dio cuenta, está en un estado bastante lamentable, ¿no? No, pero estamos acá haciendo presencia, nosotros no llevamos ni dos meses ya de intervención en el departamento, y obviamente es la de las primeras obras que vamos a arrancar bandera de esta administración del doctor William Villamizar Aguado. Sobre todo que el doctor William Villamizar estudió precisamente y estuvo con su señora madre por acá, precisamente en estos sectores, el regimiento de Juan Frío, lo que tiene que ver con la UCHEMA, Palo Gordo Norte, Palo Gordo Sur, ¿no? Sí, claro, por eso desde el principio yo manifesté un saludo especial del doctor William Villamizar, que en su momento me dijo, vaya, asista a la comunidad, déle la tranquilidad de esa intervención y que vamos a seguir avanzando y lograr atender este corredor. Doctor, muy amable. No, señor, gracias a ustedes y buena tarde.